Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien, yo estoy aquí en un nuevo super capítulo de la serie de Sobreviviendo en PC, estamos aquí esta vez con Arian, un saludito Arian Perdón, hola Vamos allá, ¿no? Esta vez estamos con Arian y bueno, vamos a comenzar el capitulito de hoy Hemos estado pensando e investigando nosotros solos con Arian para ir pensando donde vamos a colocar la casa Porque he visto muchísimos de vuestros comentarios y he visto que todos queréis, o la gran mayoría, hay alguno por ahí que no Queréis que nos instalemos en la montaña, hemos encontrado una montaña que tiene una pared plana que es perfecta para, digamos, incorporarse dentro de ella Así que, bueno, observaréis que ha habido algunos cambios en el inventario, hemos estado, digamos, para sobrevivir, por decirlo así Consiguiendo la comida básica, hemos cogido algo de madera, porque si no nos maríamos, obviamente, no nos vamos a meter en creativo a buscar la casa Así que, bueno, una vez dicho todo esto, yo creo que ya podemos empezar con el supercapítulo Arian está presente, así que, bueno, vamos a ayudarle ahora que el pobre no tiene nada Yo tampoco tengo casi nada, no tenemos comida, así que, bueno, yo creo que ese sería lo principal, ¿no? Ir a buscar comida y todo el tema Sí, mira, yo sé donde hay mucha comida Por cierto, muchísimas personas me preguntasteis que cuál era el pad de textura Algunos estuvieron investigando incluso porque está muy chulo y es verdad que está muy chulo Os dejo el vídeo que, digamos, en el que, digamos, se hace la review del pad de textura Porque el pad de textura, obviamente, no es mío, es de un youtuber Y, bueno, no le voy a quitar, yo, digamos, el mérito de haber hecho el pad de textura y de haberlo creado él por sí mismo Así que, bueno, ya está, os dejo el vídeo con el pad de textura en la descripción por si lo queréis Y, bueno, vamos a buscar comida por separado juntos No, que yo sé donde hay un montón de vacas Por separado, que yo mientras voy cogiendo... Ya está, no pasa nada, yo sigo a mi hermano Arian, no te preocupes El único problema es que se iniciara de noche y aún no... Eh, también hemos encontrado unas pocas ovejas fuera de cámara por si no lo hemos mencionado ¿Hemos encontrado ovejas o al final no encontramos? Sí, hemos encontrado Sí, yo he encontrado Vale, pues entonces, perfecto Ningún problema ¿Cuántas lanas tienes? Eh, me echo mi cama Y tengo uno de lana extra Vacas, perfecto, pues perfecto A ver si encontramos más ovejas y podemos dormir ya Uy, chaval Ah, ¿no ves cómo hay muchas vacas? Sí, sí, sí Hay más, hay más Espérate, espérate, no mates todavía Que estoy matando aquí conejos, chaval Va a estar guapísimo tener una granja de conejos O sea, eso va a molar, que flipas Venga, vamos a matar a vacas ya, venga, sí Yo con la resta, creo que se puede hacer y todo ¿El qué? Una granja de conejos automática ¿En serio, tío? De pollo incluso Investígalo, va a molar mucho Bueno, ahora más adelante os enseñaré dónde nos vamos a instalar Porque, ¿y vosotros todavía no lo habéis visto? Alfredo, date la vuelta, que por aquí es donde están las otras vacas Vale, perfecto Mira, sube esta montaña rara Vale, sube esta montaña rara Mira, ves que aquí hay más Sí, sí Ah, pero no, no, no subas por esa parte, es más difícil Bueno, da igual, da igual, ya está, ya está Y aquí hay más Un chaval, sí, 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 veo bastante Un montonazo más Vale, perfecto Ahora traemos ¿Guardamos dos vacas o no? Eh, no Ya vendremos más adelante Ahora mismo, ahora mismo la prioridad es conseguir mucha comida ¿De ahí en cuánta vaca, tío? Hay aquí por lo menos 10 o 12 Pues ya está, tú, o sea, inflate a comida, que luego harían, va, necesitas bastante Es que yo creo que ha sido un bug Y tú, tantas vacas No, 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 no te creas, eh, no te creas No, no es ningún bug Es que es así, amigas Escucha, vale Sí, me cae todo para abajo Que no aparecen muchas juntas Sí, 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 han aparecido bastantes juntas Tengo yo caído Ah, eso es porque ha cargado el mapa por primera vez Aparecen los animales Yo tengo 20 filas Por primera vez Nosotros ya lo hemos cargado para el capítulo anterior Pues ese trozo de mapa, digo Ah, vale, claro, es verdad, es verdad, sí, tienes razón Un chaval, aquí hay más, eh Madre mía, la pila de vacas de estas Yo tengo 21 ¿Y de cuero tengo 23? Yo 11 de cuero Bueno, con esto podemos hacerlo Claro, la clave sería cocinarlo Ya, ahora lo cocinamos Por cierto, no lo he mencionado Pero me he instalado el Optifine Fijaros cómo puedo hacer zoom Eh, en esta versión Uy, chaval, que lag En esta versión de Minecraft 1.8.3 He conseguido el, digamos, instalador Y, bueno, pues aquí lo tengo, ¿no? Acaba de salir, por cierto Acaba de salir la versión 1.8.4 Es que es de risa, eh Acaba de salir la versión Ya, pero creo que va a funcionar y todo ¡Uy, chaval! Lo que he encontrado aquí ¿Qué he encontrado? Una cueva Vamos a ver si puedo encontrar Alguna miseria de hierro Para... ¡Uh, más vacas! Vale, va, perfecto Aunque sea una miseria Para poder hacerme una... Lo bueno de matar tanta vaca Es que nos da mucho cuero Y luego el cuero sirve bastante Para los libros Porque ya ahora tengo 31 de cuero Vale, aquí hay iron Ponemos aquí antorchas Para que no respawnen enemigos Por lo menos por lo menos... No sé si está la... La cueva por donde tú te has metido Es como un agujero para abajo Sí Vale, vale Entonces ya la encontré Vale, perfecto Yo estoy aquí picando un pelín de hierro No nos vamos a entretener demasiado Algún capítulo entero Lo dedicaremos a buscar diamantes y amineas Porque, claro Por mucho que... Digamos que resulte pesado Pero es que hay que hacerlo Todo eso hay que hacerlo Para sobrevivir En, digamos, un mundo de Minecraft Así que, bueno Eso es lo que vamos a hacer Sobrevivir Así mismo se llama la serie Vamos allá, ¿no? Vamos a coger un poquito más de carbón Yo he encontrado más hierro Vale, pues perfecto Vamos a coger carbón Porque nunca sobra El carbón Nunca falta, mejor dicho Bueno, también Nunca sobra Yo qué sé, tío No sé ni lo que estoy diciendo Perfecto Mira, tengo aquí un horno De pura casualidad Así que, bueno Vamos a meter aquí los filetes El horno... ¡Uh, chaval, más hierro, tío! ¡Madre mía! Yo también he encontrado más ¿Cómo te vas, tío, Arian? Pues bien Estoy cogiendo piedra, mogollón Claro, eso es lo importante La piedra también Porque he pensado Que podríamos adornar la casa por dentro Pero no con piedra Sino con Los bloques estos nuevos que hay Podríamos intentar cincelarlos De la manera que se cincelen Estoy pillando yo Estoy pillando yo también Lo que vamos a hacer Creo que es Hacer una casa gigante Grande, grande, grande Y luego hacer habitaciones, ¿no? Claro Hombre, eso estaría bien Había pensado Había pensado en que Digamos Eso No sé si es a lo que te has referido tú Que todos hacemos Digamos, una casa No hay diferentes Nuevas casas independientes Sino que todos hacemos una casa Y Y digamos que cada uno Tendremos nuestras habitaciones Con nuestros cofres Sí, eso es lo que he dicho Pero si necesitamos repartirnos Pues nos repartimos todos O sea, siempre Generosamente Y claro Hacemos unos cultivos grandes Para todos No me detengo más aquí Claro, exacto Efectivamente Unos cultivos grandes Porque ya sabéis que a mí me encanta Hacer cultivos Y Digamos que Para el tamaño que a mí me gusta Hacer los cultivos Para mí Me va a sobrar la comida Entonces Digamos que yo hago los cultivos Gigantescamente grandes Para que tengamos comida Para todos Y así Esa va a ser la clave Vale Estoy intentando buscar ovejas Porque es que no es normal Que no haya aparecido ninguna todavía Nada más que la Nada más que Y donde encontraste No puede ir otra vez Para No, pero solo estaban esas, eh Rebusqué y rebusqué Pero no había más Había Unas cinco O así Nada, yo veo más vacas Pero no veo ovejas Chaval, vacas everywhere, eh Chupa vacas Conseguido Eso es matar a un caballo Por si acaso Ah, vale Claro, porque No sé, se habrá bugueado algo No habrán puesto el desafío aún Para los caballos El caso Voy a matar aquí La pila vaca, vale Porque es que hay vacas aquí Para, ya ves tú Claro, no me escape No te me escape, vaca A ver Pin Y bam Ahí estamos Chaval, con este cuero La clave sería encontrar también Un pueblo de aldeanos Pero con este cuero Vamos a tener para muchas estanterías Cuando tengamos diamantes Para meses de encantamiento, eh ¿No os parece a vosotros? Chaval, la zona pantalosa Ahora es diferente Está como mejor Detallada Me gusta Por lo menos en el PC, vamos No sé si estaba ya Desde hace mucho tiempo El caso Vamos a ver si encuentro ovejas Se está haciendo de noche Un chaval Vale, aquí hay Oye, ¿os puedo coger un poquillo De carbón del horno? Sí, 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 claro O sea, todas compartí en esta serie Sí Ningún problema Pero de todas formas Carbón hay un montón O sea, aparte Si fuera hierro También te daría más Pero es que precisamente Siendo carbón Que es lo que más abunda No creo que haya ningún problema En dejarte Una cosa Yo ahora mismo No puedo conseguir ahora mismo Hierro para vosotros Porque es que Estoy súper profundo Y me ha tirado una hora Para subir Yo tengo ya 19 de iron, chaval Dije Yo tengo 37 Chaval Tengo un poco para vosotros Vale Voy a intentar que no me pase Bueno, un poco que tengo 10 Por lo menos Más de 10 Vale, más o menos La dirección de la casa Creo que me acuerdo Siempre es importante Cuando llegue Voy a Digamos apuntar Voy a Poner las coordenadas Para que se graben en el vídeo Y yo si alguna vez me pierdo Reviso los vídeos Y voy para allá Más hierro Más hierro Arián, ¿cómo se ponían las coordenadas Para verlas? Para saberlo yo ya F3 F3 Efectivamente, vale A la izquierda aparecerá XYZ Y también te dice el bioman En el que estás Por lo que escucháis Todo eso, ¿no? Sí Vale, chaval Me muevo Uy, chaval Es listo, es listo Tengo mucho hierro, ¿eh? Yo voy ahí full Y es la altura Eso va muy bien Para mí Vale, perfecto Alejandro, antes de full iron Vamos a hacer armas para todos Y picos para todos, ¿vale? Sí, sí, sí Todos tenemos Uy, creeper Voy a conseguir que explote aquí Vale, perfecto Se pierden cosas, lo sé Pero armas no Pero que ahora mismo Tengo 43 de hierro Que con esto me puedo hacer Mi armadura Y me sobra 20 y pico Para vosotros Qué gracia que los zombies Tienen un smoking ¿Qué dice? Pero serán algunos 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 tienen smoking Otros tienen otra cosa Mira, por ejemplo Este es un zombie normal Uy, chaval Cuidado con los esqueletos Vale, he encontrado la casa Perfecto Voy a... Es que ¿sabes lo que pasa? Nuestra casa está súper desprotegida Arianto, ¿estás en la casa? Yo estoy totalmente perdido, ¿eh? ¿En serio? Cuidado que hay un creeper Cerca de la casa Sí, tío No sé dónde está la casa Ah, sí, 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 sí Te veo, te veo Sí, mira, sí O sea, es que he visto Un bicho amarillo al fondo Y digo Eso, qué puñeta, ¿eh? Me hago zoom Y te veo a ti Y digo Ostras, se está aquí La mía Hay aquí un montonazo de zombies Ya, ya, ya O sea, ve esquivándolo Ve esquivándolo Porque es que si... No, ya, si corro No me pillan Son muy lentos Vale Tengo 34 de comida, digamos Mira, ¿cuántos hornos tenemos? Es que mira O sea, en Puente y de Tú Me complicaba la vida Para repartir las cosas Entre los hornos Y es muy fácil Tenemos tres, bueno Cuatro hornos Venga, voy a colocar este que tengo aquí Mira, me da mi... Espérate un segundo Cuatro hornos Pues hacemos así ¿Eh? No, 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 no No es así ¿Arian, tienes mucha piedra? Sí Si quieres te doy un stack Ya está Perfectamente Vale, vale, vale Dame medio aunque sea Algo Trae, no ha salido el... Bueno, tengo pantalla Perdona, que estoy repartiendo la comida Entre los hornos Para que se mine Es que para no quitar a vosotros Los hornos estos Me hago yo los míos Sí, sí, sí Ningún problema, vale Tengo aquí un poco de iron también Así que... Arian, ¿tú habías cogido millones de rocas? Uy, uy Comida, please Oigo, oigo, hostia, ¿eh? Es el hambre ¡Ala, ala, 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 ala! Ah, Arian, tú Toma Dale comida Cómetelo, cómetelo, cómetelo Ah, qué alivio, ¿eh? Joder, no lo digáis así Me parece que estáis alimentando un bebé gordo Tampoco Come, come Vale, vamos a... ¿Tenéis carbón? Eh, eh... ¿Piedra? Piedra yo... A ver, toma, te suelto medio... Espera, que os he robado un poco Otra vez se me ha salido mi cargo Toma Perfecto Vale, pues voy a... Ah, vale, que está aquí Es que seguramente tendría una o dos piedras aquí Vale, vamos a craftear los hornos Voy a hacer muchos porque ahora mismo hacen falta muchos Para que sea todo... Mira, Alejandro, aquí voy a colocar más Espera, yo estoy haciendo... Yo tengo aquí ya mi horno Vale, eh... Voy a... Robar un poquito de carbón De aquí Ahí estamos Y lo repartimos como antes Así No Me cago en qué lío, eh Así, vale Mierda, eran cuatro, ¿verdad? Oh, shit Es que quiero hacerlo todo perfecto Quiero que todo quede perfecto Ahí estamos Vale Pero que una cosa que... Que ahora vamos a minear y nos forramos otra vez Yo encuentro un montonazo de hierro Ya, vale, ningún problema Pero es que tampoco es... En plan, tanta bulla armarse ya Tengo para vosotros... Eh... Diecisiete de hierro, eh Ya, ya, ya Pero que tampoco es tanta bulla eso, ¿eh? Parían Los diecisiete de hierro Todavía no hagáis armadura Todavía no hagáis armadura de hierro Poneros... Yo me quiero hacer una pechera Haceros herramientas Bueno, sí Una pechera siempre va a venir bien en realidad, ¿eh? Yo creo que me voy a hacer armadura Es que tampoco quiero avanzar tan rápido Porque si no se nos va a quedar la serie muy corta Ya, por eso que entonces... Por eso en esta serie tengo previsto Adornar la casa muchísimo Y... Digamos, completar más capítulos Para que nos dure más, tío Ponernos logros cada uno Por ejemplo Yo hace tres circuitos de red Tan complicados Tú... A donar la casa mucho Bueno, eso para Alejandro Y tú, pues... Una cosa que se te dé bien No sé, tío Ir full diamante, por ejemplo Ir full diamante Hombre, es verdad Es que te has cansado enseguida de... Ya, ya, ya O sea, yo me canso de... ¿Quién quiere un arco? En cero coma Aquí hay una espada Que me la... Full diamante con todas las herramientas de... Vale, os voy a hacer... Eh... Vale No, primero Perdón, perdón Ni caso Tío, en serio Los caballos que sueltan en realidad Solamente cuero Eh... Cuero Pero viene muy bien, eh Para los libros Vale, tengo espada... Tengo espada de hierro Os voy a... Os voy a hacer a vosotros también Espada y pico Para que todos tengamos una espada de hierro Y un pico Así que nadie se haga espada Ni nada, eh Alejandro, ¿me hace una pechera o me da el hierro? Sí, espera Ahora te hago una Vale Siete y ocho Aquí está Tengo hierro, eh Pero que tampoco me pidáis mucho Que se me gastan, ¿no? Toma Una pechera Como mucho... Como mucho una... Alfredo, tú hazle la espada, Arián Yo le doy una pechera Arián, Arián Arián, te estoy haciendo el pico y la espada, ¿vale? Vale Ah, es verdad Yo también me voy a hacer mi pico ¿Dónde estás, Arián? Que te lo doy todo Aquí está Estoy... Vale, toma Y toma Ahí lo tiran estos dos Perfecto, ¿no? Vale, voy a guardar aquí Las cosas que ahora mismo no nos sirvan Porque no creo que... Bueno, si este pico de piedra Me lo llevo por si acaso Voy a guardar aquí el iron, por ejemplo El iron guardarlo en uno de los cofres Que está dentro de la casa ¿Por qué no nos vienen enemigos? Sí, sí, sí Si hay enemigos, digo yo Hostia, estamos... Vale, vamos a estrenar a la espada Perfecto Eh, tenía gomas de comida para mí Es que no... No puedo correr Eh, sí, yo tengo 25 filetes, tío Hola, chaval Aquí te lo doy Te voy a dar Los que hayan caído, no lo sé Otra Siete Esto me da para todo el capítulo Más o menos No, hazme caso que te... Que necesita más Necesita más, necesita más Esto va a medio capítulo No sé cuánto llevaremos de vídeo Pero a ojo más o menos Según, no sé, vaya viendo el resultado Yo creo que unos 10 minutos llevaremos Sí, sí, sí Cosa sí, cosa sí Voy a considerar a 10 minutos Y le voy a dar al cronómetro Para más o menos tener yo una idea de... Vale No debería haber cogido el carbón de los... De los horno Voy a cargarme este zombie Que al final no la lía Me voy a hacer la pechera mejor en realidad ¿Cuánto hierro tenéis? Yo tengo para vosotros, mira Vale, pues perfecto A mí lo que sea Yo me voy a hacer aquí un casco Espera, yo tengo para vosotros 6 6 de iron Pues... Pero para... ¿Pero dos para cada uno? No, que Arian ya le he hecho una pechera Ah, vale Monta espacio Toma Uy, chaval Tú ya vas full iron, macho Ya Pero que ahora nos vamos los 3 a la mina Y el hierro se consigue en un segundo Ya, ya, ya Que por eso Tampoco es tanta bulla, tío Yo que sé A ver, pues lo único que puedo hacerme son las botas No, es más porque no me maten Ni todo eso Porque es que sin armadura Te matan en un segundo Bueno, el caso Yo ya tengo Se está haciendo de día Que es lo bueno No sé por qué no nos ha atacado a los enemigos Porque a ver enemigos hay No lo sé Nos vamos a aquella mina Que no la hemos completado Que había mucho más camino Quiero enseñar antes La pared de la casa Para que la vean Así que vamos para allá Seguidme Que yo sé dónde está En el siguiente capítulo Empezamos ya A construir la casa, ¿no? Eh, sí Yo creo que en el siguiente capítulo Ya deberíamos de empezar A sentarnos de verdad En un... Uy, chaval En un sitio Vale, cuidado con los esqueletos Que están en el agua Y no se queman En un sitio, digamos En el que podamos construir Un chaval Van a quedar guapísimos Los cultivos dentro de... De la casa cueva, ¿eh? Perdón, me he quedado atrás Es que había un lagazo Me ha pegado un lagazo De repente Bueno, no pasa nada Aquí hay un conejo Que va a morir De un toque ¡Pom! Vale, me ha soltado carne No, neces... Oh, ¿cuánta vida tiene cada conejo? Pues no lo sé Pero con una espada Lo ha matado de un toque No sé si es que le habrá hecho Golpe crítico Fíjate Sí, habrá sido crítico Esta va a ser La pared más plana Que he visto en el Minecraft Mira, 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 mira No es una pared Es la pared Es la pared, tío Mira esto, Arian Fíjate qué plano Aquí es perfecto Para cavar una casa Para adentro Pues sí ¿Pero vas a hacer así Para adentro? Oye, esto molaría Ponerlo de bloques de hierro No, mira No, ¿sabes lo que he pensado? ¿Sabes lo que he pensado? ¿Por qué no hacemos La casa grande por aquí Y luego hacemos aquí Un agujero Y hay circuitos de restro De restro Que me he equivocado No, tío La casa hemos... Todos mis suscriptores Y todos hemos quedado En que lo vamos a hacer Dentro de la montaña No te pongas a cambiar la idea Ah, que yo pensaba Que era encima de una montaña No, dentro No, dentro de ella Es que abajo Dentro de la montaña Dentro de la montaña Bueno, pues ahora Que ya hemos enseñado eso Vámonos a minear A la mina, ¿vale? Que yo necesito todavía Bastante... Vámonos a la... Ahora el lag Ahora el lag sí que... Sí que hace de la suya, ¿eh? Con la lluvia ¿Sabes? Ya Y lo malo O sea, no sirve para nada la lluvia Simplemente un tiempo atmosférico más ¿Los quitamos o no? No, 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 no Ya os tengo dicho Que no vale hacer trucos Ni TP ni nada Los comandos ni los toquéis Molaría que pusieran Que... Que granizara Y que... Cayeran como bolicas Y que tú hicieras... Que te hicieras daño Si no llevaras casco Eso molaría Pero eso está en las montañas altas Te cae nieve Hombre, me refiero que hay bolicas Esta cueva... Alejandro, esta cueva es la que estudias Es la que tú decías ¿Cuál? Pues ven para acá Y la verás ¿Me ves? Yo no veo a nadie Ni... Yo... Yo tampoco Perdón A ver, Fredo Asomate y salta Ya te veo Pero ahí no era ni de coña Pues aquí hay una cueva Pero es que el caso Es que hay una antorcha colocada No sé si alguien la habrá investigado ya Bueno... A ver, que... Pero a ver Bueno, venga Da igual, tío Era justo más para la izquierda Da igual Vamos a empezar a abastecer Los demás materiales Vamos a la mina Vamos a la mina A ver Bueno, de paso... Ariad, ¿dónde estás? Vale, allí te veo al fondo Vale, quitar la lluvia, tío En realidad Quitarla que es que... Sí, es que va a dar la... La quito yo, la quito yo Y no es chetada Es que no es lag No es lag Es que está dando un bajón de FPS Es que flipas, tío Ya está, ya le he quitado Además, a la gente le molesta Eso es, tío O sea, a la gente... No, la gente no molesta La lluvia molesta, puñata Venga, vamos a... Vamos a buscar una mina Intentamos que baje profundo Por cierto Vale, sí, sí, sí Nada, ni caso, ni caso Sí, vamos a... Espera, un momento Que voy a atar a otro árbol más Para la madera Que me he quedado sin ella Yo también voy a pillar Por si acaso Oye, tío ¿Qué está pasando con las ovejas? Que no hay ni una No sé, tío Yo pillé unas pocas ovejas Ya tenemos que guardarlas Porque ya... Oye, ya hay otras paredes Más planas todavía ¿Dónde? Espera, Alejandro ¿Dónde estabas? Que estaba al lado Pero el caso ¿La montaña es grande Como para que quepa Una casa enorme dentro? Hombre, tampoco Es mejor la que había dicho Alfredo Porque ahí había mucho espacio Por eso, por eso digo, o sea... Y también si... Si vemos que no... Que todavía No podemos hacer ir a casa Pues lo hacemos más grande O sea, Alejandro ¿Me estáis siguiendo? No Me cago en, chaval Y yo andando aquí Como un parguela A volver, vamos Espera, vamos a ver ¿Dónde estáis, tío? Estamos como en una... Alejandro La cueva aquella Que investigamos Que no había una mierda No, 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 no Aquella cueva no ¿La que hemos encontrado Muchas cosas? No, no, no Eso está en la quinta leche Donde yo estoy Yo voy Voy para ver si me veis Voy a la zona de la pradera Donde está la casa Ah, vale, vale Entonces vamos Nosotros Nosotros Quedamos en la casa Joder, macho, tío La casa está en la quinta leche Yo no voy a ir para allá Pero di, di Vale, sí Veo la casa Veo la casa allí Vale, venga Tampoco está tan lejos Tampoco está tan lejos Joder, macho Es que si me... Os he dicho tres veces Que me sigáis Y no me seguís Mira, aquí, 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 aquí A ver Estáis mirando justo Aquí Ah, vale Ahí, ven por aquí Gírate, gírate, gírate Sí Venid por aquí, vamos Ah, ya te veo, Alfredo Vale, vale A ver Nos tenemos que colar por aquí Que hay otra especie de pradera Y puede que haya ovejas por aquí Que es el objetivo principal Yo creo que ahora mismo En realidad Antes de que vine ahí tú ¿No creéis? O sea, yo creo que más importante Es buscar ovejas Espérate Voy a dispararos Porque os vais a perder otra vez Aquí, aquí Alejandro, ¿dónde vas? Sí, pero espérate Ya, si te he visto Pero que te esperas A Ariadne y ya está Vale, yo estoy cortando aquí madera Mientras tanto Para hacer palos Porque esta madera Tío, qué alegría Daría ahora Encontrar un pueblo aldeano, ¿eh? O sea, sería la repera, tío Pero está complicado ¡Uy, hay aquí ovejas! ¿Qué dices? Sí, hay cuatro No las mates, no las mates Vamos a ver Es verdad, es verdad Ah, le he pegado una espada Pero no la ha matado ¿Pero es por la carne o por la lana? Es por la lana ¿Qué ganas? ¡Hola! ¡Uh! Vale, no las matéis No las matéis No las matéis No las matéis Tenéis dos de Iron Lo que necesitamos ¿Cómo se atraen? Sí, aquí tengo dos ¿Cómo se atraen? Vale, vale ¿Qué hago las cizallas? ¡Ah! Las haces tú Sí, 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 sí Vale, coordenadas para las ovejas Más o menos El F3, ¿verdad? Aquí están las ovejas Ahí tenemos las coordenadas Ya está, ya te... Y además te dan más... 123, 46 123, 46 Perfecto, corta toda la lana Pero no mata a las ovejas Ya, ya cada una, dos Perfecto, perfecto A ver si están tres y todo Ya tenemos cama Ya podemos dormir Tengo nueve Yo ya tengo mi cama Así que ya está No, no, no Pero sigue cortando lana Acá hay todavía ovejas sin parar No, ya, ya no... Ah, ya no, ya no Vale, vale Pues entonces, perfecto Ya tenemos las coordenadas Así que... Tengo nueve Con eso podríamos hacer tres camas Vale, vale Pero yo ya tengo la mía Así que por si alguna vez entra... La habéis puesto en marcha ya Venga, vámonos a... Para volver a la casa Para dejar la lana Sí, sí, sí Vámonos... Lo que tenemos que volver Es para hacer las camas No para dejar la lana, ¿eh? Sí, sí, sí Vámonos para la casa Vale, se supone que ya vamos Aproximadamente 17 minutos Igual me estoy colando Que flipa Pero aproximadamente 17 minutos Así que... Arianna, ¿estás viniendo con nosotros? No, es que me he quedado picando Un poquillo de carbón Pero voy para la casa Bueno, ya está Eso es el objetivo La casa No hay ningún problema No hay pérdida A ver, pásame a mí también lana Para que yo me haga mi propia cama Que me hace ilusión Sí, sí Voy a hacer tres camas Y luego si alguien viene Ya está hecha Ah, claro Pues perfecto Me va... No me va a dejar hacer la cama, ¿no? Ah, sí Toma si quieres Es que te estoy diciendo Te estoy diciendo Dame lana para que me haga yo Mi propia cama Que me hace ilusión Y te pones No, voy a hacer... No, ilusión Lo de ilusión no lo había dicho Bueno Si te equivocas de pradera Que es la otra Al final te pierdes Ya verás, ya verás tú Que al final Eh, no hay espacio No hay... ¿Dónde colocamos la cama? Aquí Mira, yo aquí Ale Tú ahí Ah, ya veo la casa Y Arian Aquí cabe Vamos a tener que hacer esto Para poder pasar Joder, está en el quinto pino La casa Así Vamos a colocar aquí No, mira, Flor Que ya está Que ya he hecho aquí las camas ¿Las ves? Tarde Déjalas donde estaban Ya está Mira Ah, bueno, vale Bueno, pero... Así está chulo, eh Sí, sí, sí Esto también ha quedado guay, eh Nuestra casa provisional También tiene que estar pirulis Ah, sí Quieras que esté pirulis Podría ser una cosa encima Voy, voy, voy Mira, para que esté más pirulis Fijaos lo que voy a hacer Para que esté pirulis Piruleta No, no, no Voy a... He cogido dos de arena Y los voy a arnear Para poner ahí dos cristalicos guapos Para que nuestra casa provisional Quede guapa, ¿sabes? O sea ¿En qué guapa queda ahora? Mira Por arriba y todo Hola, chaval Espera, ¿Lo pongo de madera o qué? No, 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 no Que ahí va Me cago en La verdad es que Una estructura así grande Podría servir para hacer los cultivos Por ejemplo ¡Hala, qué bien ha quedado esto! Mira, mira Ya he colocado uno Ya, eso lo puedo Cerrar la puerta, tío Que no veo nada Ahí, uno O quedaría mejor Más para afuera Da igual, así, venga No, así, así queda bien Así queda bien Venga, pues ya está Vámonos a minear un rato ¿Cuánto tiempo nos queda? Unos diez minutillos o así Nos queda de grabación Esto parece un cobertizo ¿A que sí? Es verdad Vale, ¿dónde podemos minear? Seguidme, seguidme Que es que aquella mina Todavía me quedaba Y todo Mira, acá hay una mina Esta era la que yo decía Esta era la que yo decía Pues mira, vamos a mirar Uy, chaval Ahora hay otra loca Cuidado, cuidado Alejaros, alejaros ¡Proteganos con la espada! No, pero atacaré Tampoco Uy, chaval Perdona, perdona, perdona ¿Te protegeron? Crepe, 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 crepe ¡Oh, lo me ha matado, tío! Te había dicho que te protegiera Vale, vale, no cojas las cosas, Alejandro No, las estoy cogiendo para... Es verdad Por si viene otro creep ahí, explota Vale, vale Mira, primera pillada de eso Ya tengo todo lo importante Tengo las casas de hierro tuyas Vale, no sé dónde está ahí He aparecido en la quinta leche Vale, aquí está la casa Vale, vale Tengo... ¿Tú tienes las botas, Arian? ¿Las botas? Sí Yo tengo su casco Es que además tenía una mierda de armadura Ya, por eso yo me he hecho full iron Venga, yo estoy en la cueva Salid de la cueva y me dais las cosas Bueno, ya voy yo a poder coger el resto de cosas que hay en el suelo Ah, que ha salido aquí, ya está Pero mejor todavía, a ver si subo Hay cosas todavía, ¿no? Sí, toma, toma Que te las devolvemos Pero vamos a ver, no había más cosas Ha dicho que has cogido lo más importante Pero yo lo quiero todo Toma Y toma Otra vez que va a salir Y... Espera, espera Pero, escuchadme, escuchadme Y tu cuero También está ahí ¿Y mi comida? Mi pila de... Ah, toma, toma Comida, comida Pero que tenía 15... Yo qué sé cuánto Te da la mitad justo Vale, ahí... Ya está, ya está Pero además, me faltan muchísimas cosas ¿Dónde está mi pico de hierro? ¿Dónde están mis cosas, tío? A ver, tu pico... Yo tengo un pico de piedra Pero de hierro Eh... Ah, lo tengo yo, lo tengo yo Toma Es que claro, o sea, es los primeros días Sin pico de hierro no podemos Ya, pero es que la verdad Tengo el... Tengo el... Pune el derma Vamos a cargándolo Vamos a mojarnos Vamos a mojarnos a ver si nos da vida Déjame a mí, que yo voy full iron Primero Dale, mira Primero Primero Todo a la vez Una, dos Ahí, pígale Me la me pegué ¡Buey, pila! Ya queda la pila, Ariad No la lances, eh No, no, no la voy a lanzar La lanza Bueno, guárdatela dentro del inventario Para que no ocurran cosas malas, ¿vale? Sí Perfecto, venga Vamos a intentar... Yo está minado una mierda, ¿no? Sí, sí, sí Eso estoy viendo Que esto no está minado una mierda Ah, esta es la que... Pero vamos a pillar los minerales estos chachis Para la casa buena ¿No? Unos cuantos Sí, 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 sí Buena idea, buena idea, buena idea Yo pillo los rojos Alejandro, ¿tú pillas aquí los grises? Yo pillo el de seco Sí, estoy viendo aquí más grises Yo estoy pillando el de seco Uy, pero es que hay otro como... Uy, acabo de pillar gris Y hay hierro debajo Vale, eh... Yo pillo los rojos Alfredo pilla los grises ¿Qué más da, tío? Cada uno... Pillamos todo Ya está Esto gravilla, ¿no? Esto que es con color así rosado Mira, tengo para alguien Es el rosado ¿Qué pasa? ¿Gravilla eso? Ah, es que yo tengo otras texturas ¿Qué pasa? No lo notaréis Granito se llama Granito Yo también las tengo, Alfredo Pues, ¿esto qué es, Alejandro? Si esto es que la va, tío Claramente Esto no tiene que pincer Si ha grabo, si ha grabo Nada Ya está Eran unos poquillos Tampoco hay tanta bulla como para... Pero que no lo cojáis Que luego Esto se encuentra a dos por tres Si os fijáis O sea, tío Tampoco es tanta bulla De ponerse ahora A buscar materiales, tío Vale Venga, volvemos para... Lo malo es que se ha hecho de noche Ah, pero podemos dormir Efectivamente Y se pone a llover Joder, macho Quita la lluvia, pero... La quito yo Que yo me sé el comando Un creeper Cúbrete Vale, me he cubierto Me he cubierto Joder, escucho las explosiones de lejos Es que... No hace falta ni matarlo Porque no te va a dar tiempo Hay que cubrirse Vale, venga Ariadna, ¿estás aquí ya? Sí, sí Estoy subiendo el montículo este Para la casa Pues perfecto Venga Primera dormida de la serie, ¿eh? Yo ya estoy durmiendo Cierra las puertas Es que lo típico Entra un creeper por ahí Y me mira Vale, ¿estás durmiendo? Vale, perfecto Es que digo, ostras Aquí no pasa nada Venga, ya hace 10 Y se ha quitado la lluvia, ¿eh? Perfecto He perdido algunas de mis cosas Pero ningún problema Voy a guardar aquí... Ah, tengo 10 de iron ¿Quién lo quiere? Pues, hombre Me viene a mí un poquito bien, ¿sabes? Ah, bueno Pero que no está horneado Bueno, no pasa nada Sí, es que me lo he encontrado mineando Vale, vale, vale Hay un incendio aquí Ya, es que no es que hay lava Claro, la lava, pues incendio Esta parte... Mira, vamos a buscar Por si aquí hubiera una mina Porque esta parte todavía No la hemos investigado Ah, vale, vale A ver si... Si tuviéramos suerte No creo, ¿eh? Creeper, creeper Cúbrete Ya está, ya está La pólvora Coge la pólvora Ya está, uno de pólvora Que luego para un futuro Para cuando tengamos pociones La vamos a... A añorar Haciendo parkour aquí En la hoja de los árboles ¿Sabes? La verdad es que cuando quieras pólvora La pólvora es imposible Ya, a ver, tío Otro creeper Tú Eh, lag Lag Lag, 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 lag Ya Uy, chaval Que bajón de FPS, ¿no? Araña Por aquí no va a haber... Lo que queremos, ¿eh? ¿Dónde estáis? Es que estamos cargando un mundo nuevo Y entonces pues va un poco lag Vamos a volver Vamos a volver Vamos a seguir ¡Un pollo! ¿Qué hacemos? Yo antes me cargo un montón de pollo Muere, pollo Muere, pollo Está muerto Mierda Tío, volvé a la casa Volvé a la casa Yo no sé ni dónde estáis vosotros Mira, voy a coger tinta de esta Por si acaso Uy, chaval Vamos a un pelín lag, ¿eh? La tinta no sirve para nada Sí, más Vamos a pelín de lag Pero, ¿qué es esto? Ahora, que no se moría el calamar Tú también te mueres Una cosa, si encontráis lápiz lazuli Cógelo para la mesa de encantamiento Claro, claro Porque estamos en una versión avanzada Y ahora hace falta lápiz lazuli La verdad es que eso me ha gustado Porque antes estaba abandonado No servía para nada Madre mía ¿Os va al ajo algo, tío? No No, perfecto Chaval, vos ahora no estáis viendo mi pantalla Yo veo a Alejandro corriendo perfectamente Vale, ahora, ahora, ahora Vale, vale Hombre, no veo bien el hectáreo Pero yo voy bien Ojo, estoy con el inventario lleno de mierda Pero... Avanzar, ¿verdad? Tío, venga, vamos a minear Que no estamos haciendo Estamos haciendo aquí el parcaela Vamos Pero, o sea Espera, seguidme ¿Tú sabes dónde hay una cueva? Si no, para eso no tengo La mina de antes todavía había mucho más sitio Vale, pues... Venga, seguidme, seguidme Por aquí Vale, vamos a seguir a mi hermano Pero es que me iba con un poco de lag, ¿eh? Un momentito, chavales Vamos a hacer un pequeño corte Para ver cuándo se va el lag Y volvemos Ahora mismitito Volvemos, chavales Creo que ya está solucionado el tema del lag Vamos a darle tres filetitos Que me lo ha pedido Bueno, cuatro Que me lo ha pedido Aria Y vamos allá Alejandro, seguimos ¿Dónde está la cueva esa que tanto nos decía? Por aquí, por aquí Perfecto Pues vámonos por aquí No, es que la piedra se arroja Y todo eso se encuentra más por tres Ya, tío En realidad No tenemos que habernos entretenido Haciendo esa tontería Vale Por aquí, perfecto Ningún problema Por ahora va todo bien Y tenemos ya Lo que me ha gustado Es que hemos encontrado ya las ovejas Ya iremos a por allá más adelante Nos construiremos nuestras granjas Dentro de la montaña Yo creo que va a quedar todo muy guapo Muy, muy guapo Espera que coma ¿Estás segura de que es por aquí? ¿O estamos haciendo el parguela? No, si es por aquí O no, la verdad Se te metió la cabeza a decir eso, parguela Bueno Ha dicho bueno la verdad, ¿eh? Eso no me gusta nada Ese bueno, la verdad No me ha gustado nada Es más para la derecha Por aquí No ves aquí Hay más vacas Era por aquí Habrán respawneado Un chaval La de vacas que hay aquí, tío Harían este momento No ves Es que hay un montonazo de vacas O sea Comida ya no nos falta Vamos Yo me acuerdo Si No te acuerdas tú De ver este agua Yo sí Yo es que aquí No es la primera vez que paso Mira, aquí está Pollo como Ahí está Ah, no, no, no Esto no es Alejandro, ¿dónde nos estás llevando, tío? No me este pollo Estoy llevando donde yo creo que está Nunca se sabe nada Tengo ya dos plumas para la flecha Pues no sabe dónde está la cueva Por lo que veo, ¿verdad? Pero ese filete es crudo Madre mía Ha desaparecido la cueva, ¿no? O sea, ha hecho pum Y ya ha despauneado Despauneado Bueno, el caso Con todo vamos a buscar nosotros Pero aquí tiene que haber una mina seguro Bueno, pues yo me voy a minear por mi cuenta entonces Voy a buscar una mina por ahí Yo por mi cuenta Mira No, esta no es una mina A veces he encontrado una nueva Mina Es que no veo vacas Miro y hay una encima de una colina Ahí con lava al fondo Todo épico Vale, he encontrado una cueva No sé si esta ya la habrámos investigado Pero creo que es nueva ¿No te aguardas de ver este pantano? Alejandro, Alejandro, ven para acá Creo que esta base es tu cueva Joder, eso sí que es pantano El agua ahí fundiéndose con el agua Ya, el agua fundiéndose con el agua Muy bien, muy bien El agua con la tierra El agua fundiéndose con el agua Bueno, esa Uy, chaval, no tengo carbón, ¿eh? Yo sí tengo antorcha aquí Vale, pues Bueno, pasame unas pocas Pásame unas pocas Pero que no tengo Tengo otro cuatro Tengo nueve Nueve ahora mismo Upa, una gran mina, ¿eh? Mira que hay que Vale, esperad, esperad, esperad Que pico un poco de carbón Y me hago mi propio Uy, cuidado, cuidado, cuidado No hagáis spoilers de la mina, por favor No hagáis spoilers de la mina Esperaos a que llegue Porque yo también estoy deseando de verlo Pero Un poquito de tranquilidad, por favor Cuidado No vaya muy emocionado que te maten Uy, una patata No, 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 no Volvemos enseguida, chaval En fin, chavales Después de 30.000 millones de años Y de haber vuelto A la vuelta Me mató un esqueleto Y tuve que volver A volver, ¿vale? Pedazo de perífrasis, chaval Fijaos lo que me he montado aquí, chaval Tuve que bajar Poner aquí un cubo de agua Que me hizo Alejandro el generoso Bajé hacia abajo del todo Cogí mi cosa Y rápidamente Pero, pero, pero Rápidamente porque está Que me caigo otra vez Estaba todo plagado Chaval, que mancada cometida Alfredo, pero ¿Sabes lo que ha pasado? Que como te has muerto El karma nos ha recompensado Y un zombie me ha soltado una patata ¿Qué dices? ¿En serio? Sí, así que ya tenemos Unas cachas cultivas Cuanto a día es perfecto, ¿no? Bueno, chavales Siento mucho que el capítulo Haya tenido que terminar Por favor, si te quitas de en medio Mola Que el capítulo haya tenido que terminar De esta manera tan extraña Pillándola, digamos Yo creo que lo vamos a dejar aquí Para el próximo capítulo Terminaremos de minear Para que yo me consiga mi armadura Completa Y comenzaremos a, digamos La instalación y construcción De la casa Así que chavales Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Like, favoritos, suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego, chavales Adiós